¿Qué es la propuesta del sistema de parquímetros? Nosotros como Ayuntamiento Municipal, a nombre del presidente Eduardo Rivera, lo primero que queremos decir es agradecer a los diputados esta sensibilidad, agradecer a los diputados este apoyo para la ciudad, para el centro histórico, dado que el sistema de parquímetros es un sistema que ha funcionado de manera adecuada y que ha permitido a la ciudad ordenar el centro histórico y darle mucho mayor fuentes de ingresos a los cómperes en donde se van a implementar. ¿Qué otras vialidades serían? No, tenemos sobre todo vialidades locales. Por ejemplo, acá en esta zona, digamos que esta colonia, muchas de las vialidades no tienen la semoforización y que son de alto flujo, porque mucha gente las utiliza como salida o como, digamos, un tema de... Ahí se me fue la palabra de... Más que nada de alternativas viales. De alternativas viales. Pasen en vialidades secundarias. En vialidades secundarias se va a hacer.